Y cambiamos ahora de tema. Organismos de derechos humanos se pronunciaron sobre la tremenda contradicción del alegato final del expresidente Alberto Fujimori con respecto a la estrategia legal seguida por su abogado César Nakazaki. También se refirieron al nuevo atentado producido contra el monumento El Ojo que Llora. César Nakazaki se ha pasado semana tras semana señalando que era imposible normativamente y fácticamente que Alberto Fujimori diera disposiciones con respecto a la estrategia antisubversiva. Sin embargo, el reo Alberto Fujimori lo que hizo fue desmentir a la defensa técnica y señalar que él personalmente decidió variar la estrategia antisubversiva y él personalmente evaluó y decidió y tomó disposiciones al respecto. Entonces quiere decir que él sí elaboró, él trabajó efectivamente en una estrategia antisubversiva. Él incluso llegó a señalar que la estrategia anterior que habían sido en los gobiernos de Belaunde y Alan García eran de tierra arrasada. Eso coincide con lo que nosotros habíamos apreciado, efectivamente existía esa estrategia, pero efectivamente en el gobierno de Alberto Fujimori lo que se hizo fue cambiar a una estrategia de eliminación selectiva y es lo que se hizo con el estacamento colina. Asimismo, Ronald Gamarra denunció el mutilamiento que ha sufrido el Ojo que Llora, monumento en memoria de las víctimas de la violencia política. En tal sentido, emplazaron la responsabilidad al municipio de Jesús María. Llamó la atención que una vez más sectores del Fujimorismo, mostrando su agresividad, han dañado, han atentado contra el Ojo que Llora y eso es inaceptable. Gloria Cano, por su parte, sostuvo que también hay que pedir cuentas a la Municipalidad de Jesús María, que se supone que es la que debe de dar protección a este monumento.